Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos Cada día antes que nada Recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos Haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seáis los primeros en enteraros Los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas Vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy interesante En el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace hasta la entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas Choyos y promociones De las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que pueda sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Cerca de esta fantástica oferta de Amazon Y es que tenemos ni más ni menos Que esta fantástica olla multicooker De la marca Crockpot Con un 33% de descuento Una olla multifunción Actualmente tiene un descuento de 33% Y puede ser nuestra por tan solo 80€ En la descripción del vídeo Como siempre vais a tener un enlace Si hacéis clic a ese enlace Os va a llevar directamente Hasta aquí A margen izquierdo Como siempre Diferentes fotografías Del producto Por aquí tenemos el resto Características y especificaciones Podemos ver que tiene muchas Y buenas valoraciones Y cómo podemos comprarla Por tan solo 80€ Muy sencillo Hacemos clic en el enlace De la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Le tenemos que dar Donde pone comprar ya Introducimos la dirección De correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo A los pocos días La recibiremos cómodamente En nuestro domicilio Es un producto que vale Más de 29€ Por lo tanto No nos van a cobrar Gastos de envío Pero qué pasa Si ese producto valiera Menos de 29€ Pues que nos cobrarían Gastos de envío ¿Cómo podemos evitar Los gastos de envío? Pues o bien comprando siempre Productos y pedidos Por encima de los 29€ O por el contrario Siendo miembros de Amazon Prime Por ello en la descripción Del vídeo te dejo El enlace a un vídeo De Amazon Prime Y el enlace a un vídeo De Amazon Prime Student Donde te explico Cómo conseguir 30-90 días gratis De Amazon Prime Para que durante este mes de mayo Te olvides por completo Los gastos de envío De Amazon Y te dediques Y te centres En lo que de verdad Te importa Que es aprovechar Las mejores Ofertas y chover de Amazon Como las que os procuremos En este canal De Youtube Nada más que añadir Simplemente si te gustó El vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides De suscribirte al canal Vemos aquí como siempre Nada Con nuevos chollos Y ofertas Adiós